El Palacio Normando nació sobre las ruinas de un antiguo castillo reconstruido en el siglo XI. Las obras de ampliación y de consolidación de la estructura fueron cumplidas por los feudatarios que se sucedieron a lo largo de los años, a partir de la familia de los Falcone en el 1192 hasta los Gentile, ocho años más tarde. En 1556 el castillo cambió su connotación y de fortaleza militar se convirtió en Palacio Gentilicio. Esto sucedió a manos de los nuevos propietarios, los Squarchafico, nobles banqueros genoveses dedicados al comercio y a los negocios. Fue gracias a ellos que el castillo se dotó del actual portal de entrada que sustituyó el uso del fuente levadizo. La fachada monumental, en cambio, fue embellecida en los años entre el V y el 600 por voluntad de la familia Pinnelli-Piñatelli, como también sufrieron transformaciones las ventanas y los balcones, sintuosamente decorados en estilo barrueco. En 1927 la marquesa Ana Rabaschieri Pinnelli-Piñatelli decidió donar todo el palacio a los prades menores terciarios de la Dolorata, acabando así la larga y próspera propiedad de la noble familia de los Pinnelli-Piñatelli. ¡Gracias!